Tras el amotinamiento de reclusos y luego de horas de requisa, agentes penitenciarios y la policía requisaron más de 50 armas blancas, estoques y lanzas, 3 pistolas y 2 escopetas de fabricación casera, también proyectiles y varios celulares de diferentes pabellones. El fiscal Joel Díaz dijo que están seriamente comprometidos en el motín los reclusos Douglas Danilo Colmán y Diego Vásquez, alias Burro I, que están aislados y serán trasladados por medida de seguridad. ...acá en la Universidad Regional de Concepción, a raíz de ese hecho toda la estructura policial y también todos los de seguridad se movilizaron a fin de poder afrontar esa situación, es así que hoy podemos darle ya con mayor certeza de los resultados de ese trabajo que se estuvo realizando desde ayer toda la madrugada hasta esta hora. Estos son los elementos que se... ...estos son las evidencias que se incautaron de los reos después de realizar los diversos cateos que se realizó desde la madrugada hasta las 14 horas de hoy. Así que tenemos acá, ustedes están viendo, tenemos escopetas caseras que fueron realizadas por los reos, tenemos dos pistolas que tienen las mismas numeraciones según la gente criminalística que nos estaban informando, eso se va a enviar al laboratorio a fin de poder cotejar si tiene... si está involucrado en algún otro hecho delictivo. También tenemos una pistola calibre 22, ¿verdad? Y varios celulares, tenemos cartuchos y armas blancas que están teniendo enfrente, ¿verdad? Esto es, nosotros estamos convencidos de que esto iba a ser para que se pueda realizar una fuga masiva y fueron encabezados por dos personas, Danilo Douglas, Colmán Gamarra, alias Danilo I, conjuntamente con Diego Alexis Vázquez, alias Burro I. Estas dos personas son sicarios conocidos, uno es Pedro Juan y alias Burro I es el que estaría involucrado en el hecho del asesinato de la muerte de la hija del gobernador de Pedro Juan Caballero. Entonces son personas sumamente peligrosas que estaban justamente encabezando este motín y que por suerte, gracias a la rápida reacción tanto de los guardias cárceles, también la gente táctico que en una rápida reacción ya estuvieron acá presentes a fin de poder cubrir y dar ese resguardo y ese respaldo, no se pudo llegar a mayores. Tenemos tres efectivos guardias cárceles que están internados y un reo que lastimosamente falleció a raíz de que tuvo que tuvo justamente roces con otros reos cuando se empezaron a abrir los portones. Nosotros eso vamos posteriormente ellos van a derivarnos esa situación en un circuito cerrado. El Ministerio Público va a analizar eso y vamos a realizar las imputaciones correspondientes. Ahora mismo si ya podemos, ya tenemos algunos hechos como ser el motín, intento de homicidio con con relación a nuestro guardia que está herido, de tentación por la adulteración de las armas y otros hechos que el Ministerio Público en su oportunidad va a estar analizando y realizando las imputaciones correspondientes en este caso. Por su parte el viceministro de política criminal Daniel Benítez indicó que el buen trabajo de los funcionarios y la policía evitó la fuga masiva y una masacre en el lugar. que estaba armada, como bien dijo el señor fiscal, tenemos dos pistolas Glock, estas escopetas caseras que hicieron de una pata de ventilador y que también tiene bastante poder teniendo en cuenta la presión que se imprime al utilizar este mecanismo. Tenemos varios celulares, armas blancas, la población penal está tranquila, ya se han terminado las requisas, cada uno está en sus pabellones, no falta ningún interno. Lamentamos la pérdida de una persona que está guardando reclusión en este penal. El señor ministro de justicia dispuso la investigación preliminar por parte de la dirección de asuntos internos en relación a este mutil y tentativa de fuga. También se van a hacer los traslados correspondientes de los cabecillas que encabezaron este mutil y la fuga. Entonces del ministerio nosotros vamos a seguir insistiendo en trabajar en los protocolos de seguridad, de no apañar ningún hecho de irregularidad por parte de algún funcionario si así lo hubiera, y destacar nuevamente la labor del personal penitenciario que expuso su vida a fin de que estas personas no puedan lograr en la calle. Nosotros tenemos una ley de emergencia penitenciaria que hace que la Policía Nacional y las fuerzas militares estén custodiando los perímetros de todos los penales de Paraguay y tenemos una excelente colaboración y coordinación con estas instituciones y lo cual agradezco la persona del comisario general y el equipo táctico que estuvo acompañando en todo momento.